En el marco del año bicentenario de la independencia venezolana y de la consolidación de un mundo pluripolar, el comandante presidente Hugo Chávez, en nombre del pueblo bolivariano, hace entrega al presidente de la República Árabe Siria, Bashar al-Saad, el gran cordón Orden del Libertador en su primera clase, orden que fue instituida en memoria del héroe fundador de cinco repúblicas de la América del Sur, según resolución 16701, emitida el 15 de junio de 1992. A través de esta condecoración, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, en nombre del pueblo bolivariano, le rinde un homenaje merecido al presidente Bashar al-Assad y al pueblo árabe siria. Al frente no solo del pueblo sirio, sino de los pueblos de Arabia y los pueblos del mundo, en la lucha incesante, valiente y al sujao, por la libertad de los pueblos, contra el imperialismo, contra sus lacayos, por la paz y por la vida. Este collar, esta orden, del libertador, porque no exagero, tú eres uno de los libertadores del mundo nuevo. Con la imposición de este cordón, orden del libertador, en su primera clase, se representan las luchas libertarias que emprendiera Simón Bolívar y que en la actualidad lleva adelante la revolución bolivariana encabezada por el presidente Hugo Chávez, de la mano, con un pueblo consciente del momento histórico que está viviendo y que ha demostrado su apoyo irrestricto a las políticas emprendidas en pro de la soberanía nacional, de la independencia tecnológica, la independencia económica y la lucha antiimperialista. Asimismo, hace entrega de la réplica de la espada del libertador y padre de la patria, Simón Bolívar. Hace poco te mostraba allá en el despacho donde trabajamos durante estas cuatro horas intensas, te mostraba la espada original. No, solo es la espada de Bolívar. Querido hermano Bachar, es la espada de los pueblos. Es la espada de la liberación de los pueblos. Para ti, que la mereces. Y es que tal, como lo ha señalado el presidente, la entrega de la réplica de la espada de Bolívar representa la liberación de los pueblos, la liberación por la que está luchando el pueblo venezolano de las políticas emprendidas por el capitalismo y que también lleva adelante la república. Por parte del presidente Bashar al-Assad a nuestro comandante presidente Hugo Chávez. Mi hermano presidente en su calidad que representa un símbolo de la resistencia en América Latina, en la región del mundo árabe y en el mundo entero. Y en la calidad que representa el resistente, que es el pueblo hermano de Venezuela. Y en la valoración de sus posturas de parte de las causas justas en el mundo y especialmente en nuestra zona árabe. Estar de parte de la causa palestina y de parte de la causa de Siria de recuperar los territorios ocupados del Golan y en la valoración de su lealtad a estos valores humanos que usted representa y representa a su pueblo también. El presidente Chávez en nombre del pueblo bolivariano, el pueblo venezolano resistente también recibe un importante reconocimiento de parte de la República Árabe Siria por simbolizar la resistencia de América Latina en el mundo entero. Con este obsequio también es en representación a un pueblo resistente, luchador, antiimperialista y que no ha descansado en apoyar y llevar adelante diferentes políticas de liberación. Desarruñando industrias nacionales independientes y defendiendo la soberanía nacional. Hoy más que nunca, Siria y Venezuela fortalecen sus relaciones más allá de lo comercial, basadas en la hermandad.